Iba yo en mi camioneta Un domingo por la tarde Vi en la esquina una carreta Una mujer vendía tamales Estaba cabrón el sol Pero más cabrón el hambre Cuando vi la luz en verde Avancé muy pensativo Me quedé viendo al espejo Algo había presentido Vi que se acercó una moto Y alguien le enseñó un cuchillo La tamalera con las manos levantadas Miro cómo se llevaba El dinero que con tantos sacrificios se ganaba La comida de sus hijos que en su casa la esperaba Pero la sangre no me pude quedar quieto No tardé pa' detenerlo Con la super en la frente Antes de mandarlo al infierno Lo llevé a pedir disculpas y a regresar Lo ajeno Y a su compa Luis R. Conríquez Y puros corridos Para el mundo ¡Pierro! Que señora Aquí está que le ha robado Que usted diga que le hacemos Y una vez lo despachamos Porque no merece menos Y le destapé la cara Y ella no podía creerlo Lloraba fuerte El ratero era su hijo Para mantener sus vicios Asaltó a su santa madre Y pisotó sus sacrificios Por favor no le hagan nada Yo merezco este castigo Por no saber educarte Hijo malagradecido Por favor no le hagan nada Entre fiestas y guitarras Se me vino ganando nada Me puse a hacerle un corrido A un combate que tiene agallas Varias de bases le han caído Pero nunca le hace nada Cuando ellos van yo ya vengo Siempre ha dicho con firmeza Muy buenos enemigos de todos Abajo nunca los deja Al cien se encuentra mi compa Siempre dice con certeza ¿A quién le dijo el corrido? ¿A quién le dijo el corrido? Lo dicta ya por la hidalbón Sin hombre no se los digo Porque no quiero quemarlo Es un nombre decidido Que siempre se la ha rifado ¿A quién le dijo el corrido? 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 ¿A quién le dijo la viejita? ¿A quién le dijo el corrido? ¿A quién le dijo el corrido? ¿A quién le dijo el corrido? Las apariencias se engañan, quiero que les quede claro A pesar de lo que ha hecho, parece que no quebra un plato Una cosa si les digo, hazañas le han sobrado Ya con esta y me despido, ya termino de cantar Un saludo pa' mi compa, que pronto regresará Entre las aves de todas, eso comprobado está Ahí quedó claro que sí, por ahí, claro que sí Dice Seis refranes que son ciertos Con este empiezo a cantar De tal palo, tal astilla Se los puedo asegurar Que este corrido es tan bomba Que ustedes conocen ya Si hay algo que la aprecia, el amor de su familia Con su vida, la defiende Si se presentará un día Por lo que, lo que más quiere Es esposa y su hija Con orgullo, siempre dice Que es de la colonia hidalgo Que radica Es un viejo Su colonia No ha olvidado Es un joven Muy sencillo Pero andese Con cuidado También les voy a decir que la vida es muy curiosa, la gente que lo ha humillado, no se imagina estas cosas, tiene todo lo que quiere, también mujeres hermosas. Es un joven muy calmado, las apariencias engañan, lo que lleva en su sangre, herencia de gente brava, valentía a él le sobra, él jamás le teme a nada. Solo para el Quirino, está al cien de ese vato, South, South. Su nombre no se los digo, pero les digo su apodo. Su hermano es un gallo fino, son de hermanos muy famosos. Bueno, Tijuana y Santiago, es que uno va con todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!